Hola a todos y a todos, vamos a partir de este foro, bienvenidos, este foro como saben es hablando sobre las consecuencias que han tenido que hablar de Estado en nuestro país y a modo de introducir, quería plantear un poco el contexto en el que estamos pasando el contexto vaya, la intervención que hicimos la semana pasada al presidente Ricardo Lago acá en donde le entregamos cierto contenido de este informe para que tomara conciencia de lo que ha hecho en el país, sino que quería plantear más claro el contexto y la importancia del contexto político que tiene este año, es una importancia histórica que tiene para el movimiento social y también para la ciudadanía en general, que tiene que ver con que este año, es dos procesos planversales super importantes, que por un lado está la reforma educacional, en donde nosotros tenemos la oportunidad de, como movimiento, de plantear nuestra visión, ¿cierto?, nuestras demandas, nuestras propuestas una vez más, estas propuestas que hemos estado trabajando durante varios años y también está el proceso constituyente que permite hacer esto mismo, pero de una manera más transversal, en donde nosotros vamos a ampliar esta visión a otros sectores y a otros aspectos de la sociedad. Y para plantear aquí un tema de introductorio para el contexto por el cual estamos pasando por el foro, es que nosotros hemos aprendido como estudiantes de que todo esto que hemos estado haciendo no lo podemos hacer solo, necesitamos también de otros actores de la sociedad, también aquí mismo de nuestros profesores, de las autoridades, etc., porque nosotros siempre vamos a llegar a un límite, y solamente con una unidad más transversal vamos a poder tener la fuerza necesaria para hacer los cambios que se necesitan. Y para ejemplificar, con este pequeño acto que estamos haciendo acá en conjunto con la Fundación Sol, en donde logramos mezclar de alguna forma el potencial intelectual, teórico y técnico que nos aporta la Fundación, todos estos datos que nos dan fundamentos para que nosotros podamos argumentar con más fuerza lo que hemos estado haciendo todos estos años. Y nosotros también aportamos con nuestra fuerza de comunicadores que le da visibilidad a todos estos temas. Entonces, dentro de ese espíritu, lo dejo con Alessante Paez, sociólogo de la Universidad de Chile, también miembro de la Junta de la Sol, que nos va a poner sobre el informe de el lugar para gobernar y no caracterizar el caso del CAE. Les damos un plazo. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a los estudiantes por la invitación. Ya, justamente, como ya hablo al comienzo, nuestra función básicamente es apoyar técnicamente lo que es cualquier requerimiento que necesiten las organizaciones sociales en general, de estudiantes en particular y también sindicales, que son los que más trabajamos nosotros en particular. Este informe, un poco, lo que intenta hacer es mostrar de qué trata el negocio del CAE, de qué trata la suerte de política pública, que está hace 2005, pero contextualizándolo y enmarcándolo en un marco aún más general de financiarización y deudamiento. Creemos que esto es sumamente relevante porque el CAE no se entiende, ¿cierto?, no se entiende su lógica, no se entiende el hecho de que el Estado está entregando esta enorme cantidad de recursos frescos a la banca en instituciones de educación superior, sino se entiende, ¿cierto?, en el marco de lo que está ocurriendo a nivel general en la financiarización. Esto es un poco el índice de lo que voy a mostrar ahora, un pequeño repaso con lo que sería la financiarización y derechos sociales, que es donde se marca el tema del CAE, y luego un poco los principales datos del estudio, ¿ya?, que es la roca. Obviamente en esta presentación no estamos a mostrar todo lo que está en el estudio, esto está, ¿cierto?, en la página web de la Fundación, seguramente anda dando vueltas por ahí, donde se pueden consultar, ¿cierto?, información o inclusión o mayores detalles que van a encontrar, ¿ya?, por lo pronto ahora es un poco la lógica y algunos datos interesantes. O sea, partamos con financiarización y derechos sociales. Un poco de historia, ¿ya?, acerca del tipo de financiamiento que existía previo a la reforma institucional que genera la dictadura, ¿ya?, un breve repaso, solamente ya no es necesario, ¿cierto?, volver a repasar en profundidad, pero sí nos entrega un poco la lógica del cambio, ¿cierto?, que ha ido ocurriendo por lo menos en los últimos 40 años, ¿ya?, en los 70 existían 8 universidades, ¿cierto?, que tenían sedes regionales, de las cuales cerca del 80% de su financiamiento era proveniente directamente del Estado, ¿ya?, lo que venía de concilio un poco de los estudiantes, correspondía a lo que se llamaba votos de solidaridad, que eran básicamente para pagar la atención y la alimentación, ¿ya?, de esta forma, en 1973, el último dato pega al golpe, ¿cierto?, se cree que es una cobertura que alcanzó a ser 340.000 estudiantes, ¿ya?, luego, al término de la dictadura, acá nos soltamos un poco los cambios, ¿cierto?, acá por las privatizaciones, ¿cierto?, se cambia el estatuto, ¿cierto?, general de la universidad, se produce una revolución muy importante, ¿ya?, pero acá lo que queremos destacar es el crecimiento inorgánico, de cierta forma, del número de instrucciones de la fundación que existía anteriormente, ¿ya?, estamos hablando que surgieron dos universidades llamadas y derivadas, ¿cierto?, que de las sedes regionales que tenían las universidades estatales en general, se generaron universidades particulares en distintas regiones, ¿cierto?, que tomaron esta categoría de universidades derivadas, 26 privadas y una enorme cantidad, ¿cierto?, de formación técnica e institucional, ¿ya?, de esta forma se empieza a instalar, de esta forma, lo que en la actualidad conocemos como el mercado o el sistema de educación superior, ¿ya?, y en 1990, la matrícula solo había crecido un poco más de 6.000 estudiantes, ¿ya?, esto es súper importante porque, si bien el número de instituciones que empiezan a florecer, ¿cierto?, en la dictadura producto de la transformación institucional que se estaba generando en ese minuto y de la privatización del sector, ¿cierto?, sin embargo, la matrícula no tenía un impulso de la misma forma, ¿ya?, nos da más recordar, ¿cierto?, que una cuestión que, bueno, la derecha, ¿cierto?, o quien defiende un poco este sistema mixto, ¿cierto?, a esta altura más bien privatizado, como un apéndice del sector público, nos dicen que la matrícula, previo, ¿cierto?, a las transformaciones de los 80, era una matrícula, ¿cierto?, para la derecha, es decir, solamente estudiaban algo así como el 5% de la población joven en la edad de estudiar, ¿ya?, por lo tanto ellos nos dicen, ojo, perfecto, existían pocas menos universidades, menos instituciones, financiadas directamente por el Estado, el alumno bastaba su bolsillo, pero eso correspondía, ¿cierto?, solamente a una pequeña elite del total de población que en ese mundo podía estudiar, ¿ya?, por lo tanto estábamos hablando que en ese mundo nos teníamos la masificación del sistema de educación superior que se encuentra en la actualidad, ¿ya?, por lo tanto eso también, digamos, es un dado a la causa, el punto es, ¿cuál necesario, o cuál es el objetivo de expandir de una forma inorgánica, privatizadora, ¿cierto?, mercantilizadora y endeudadora, ¿cierto?, la matrícula de educación superior, ¿ya?, hasta qué punto un valor decidimos simplemente expandir la matrícula. Luego, entre 1990 y 2005, ¿ya?, luego de las transformaciones, ¿cierto?, normativas que generan la dictadura, ¿cierto?, empiezan a avianzarse ciertas formas de financiamiento que se habían instalado en la dictadura y se agregan otras, ¿ya?, entre las más clásicas que se instalaron durante la dictadura, está los, eh, está el AFB, ¿cierto?, el aporte fiscal directo, el AFI, el aporte fiscal indirecto, y los fondos provenientes de fondes, ¿cierto?, durante la época se agregan el fondo de desarrollo institucional, el fondo competitivo para el mejoramiento de la calidad de desempeño de la educación superior, y otros programas económicas, ¿ya?, estamos hablando de que esta estructura de financiamiento para 1990 significa que el aporte fiscal directo de la universidad, sobre todo del club, ¿cierto?, representar 52,2% del total del financiamiento, y las ayudas estudiantiles, que están asociadas a verga y crédito, un 25,6%, y el aporte fiscal indirecto, un 18,2%, ¿ya?, de esta forma, lo que está ocurriendo acá, ¿cierto?, es un fortalecimiento del subsidio a la demanda vía este financiamiento, ¿ya?, con una lógica relevante, del CAE, ¿ya?, del CAE, ¿ya?, el CAE, un poco, lo que viene a hacer es a reproducir las lógicas de financiamiento que se vienen, ¿cierto?, dando desde los 80, que se fortalecen durante los gobiernos, ¿cierto?, y que, ¿cierto?, toma, luego, primeros tales que la banca se pospora al financiamiento. Luego, para el año 2005, ¿ya?, la educación superior, ¿cierto?, sistema de educación superior se organizaba en 25 universidades con 6 directores, de las cuales 16 tallizones estatales, 15 universidades privadas, 47 institutos profesionales, ¿cierto?, 11 años de formación técnica, es decir, de la homogeneidad, ¿cierto?, y poca cantidad de instituciones que componía el sistema de educación superior previo a las transformaciones licitatoriales, pasamos, ¿cierto?, a una gran diversificación del sistema de educación superior a una masificación de su matrícula, ¿cierto?, y a un crecimiento, por sobre todo, inorgano, ¿ya?, que es lo que me trae un poco este estado sumero. A su vez, la matrícula llegaba a 663.000 estudiantes, y de los cuales solamente el 26%, ¿cierto?, respondía a renteres estatales, ¿cierto?, por lo tanto, la matrícula pública, ¿cierto?, ya se va transformando, para el 2005, una suerte de apéndice del sistema de educación superior general, ¿cierto?, que es otro efecto de esta forma de financiamiento que se promueve a nivel estatal. Luego de este muy breve y sistemático contexto, ¿ya?, de un sistema que institucionalmente va financiándose, ¿cierto?, vía subsidio a la demanda, ¿ya?, eso es muy importante, nunca dejarlo de lado, ¿ya?, nunca dejar de lado relacionar la gratuidad con la forma institucional de ese financiamiento. No es lo mismo el financiamiento basal a la oferta académica a la institución de educación superior que un financiamiento vía demanda bajo el sistema de voucher o subsidio, ¿cierto?, que lo que en la actualidad mucho se está discutiendo con el nombre de gratuidad, ¿ya?, entonces eso hay que tener mucho ojo con eso porque lo que hay detrás, ¿cierto?, es una política educativa, lo que hay atrás son objetivos, ¿cierto?, que se están buscando y lo que hay atrás en definitiva es la educación como un derecho social o no, garantizado o no por el Estado, ¿ya?, eso es todo lo que se puede en el financiamiento. El financiamiento no es un tema aparte de la política, ¿cierto?, educativa, no es un tema aparte de la concentración ideológica que se tiene sobre lo que debe ser una devocación. Por eso que el financiamiento, ¿cierto?, fue un papel fundamental en aquello. Por ello, ¿cierto?, que para el año 2005, en este contexto sucedió la demanda, en un contexto, ¿cierto?, en el cual nos decían que este crecimiento de la matrícula de educación superior, ¿cierto?, tenía que expandirse aún más el sistema de educación superior, ¿cierto?, masivo, ¿ya? Para eso, ¿cierto?, en el 2005, bajo los bienes de Ricardo Lagos y teniendo como ministro a Sergio Vidal, ¿cierto?, se impulsa lo que es la política de débito con abarco del Estado, bajo, ¿cierto?, el supuesto de que el Estado tenía una reducción presupuestaria en la cual no se podían entregar estos recursos de financiamiento para lograr expandir la matrícula. Entonces, lo que se dice es, apliquemos una política de financiamiento en la cual la banca, ¿cierto?, se integre, ¿ya?, logre financiar a los estudiantes, ¿ya?, pero para que la banca se integre en un país como Chile, de los niveles de concentración económica que acá se tienen, ¿cierto?, donde la banca está acostumbrada, ¿cierto?, a algo así como un 15% de tasa de ganancias de forma permanente, ¿ya?, una cuestión insólita, ¿cierto?, a nivel internacional, en términos de tasa de ganancias, ¿ya?, el Estado quiere subsidiar a la banca para que ésta se pueda integrar al negocio. Y aquí hay un primer, ¿cierto?, tema relevante, ¿ya?, el Estado financia a los bancos, subsidia a los bancos para que éstos puedan meterse, ¿cierto?, al negocio, a la licitación del CAE, ¿cierto?, y poder financiar estos créditos de los alumnos que así lo reciban, ¿ya?, este incentivo, ¿ya?, en un primer comienzo correspondía a la recompra de créditos, es decir, del total de créditos que la banca entregaba, ¿ya?, luego de por lo menos un año, ¿cierto?, de entregados esos créditos, el Estado le aseguraba un 25% de recompra de créditos al banco, ¿ya?, es decir, independientemente de lo que ocuriera, ¿cierto?, con el estudiante que estaba endeudado, ¿ya?, el Estado le aseguraba un 25% de recompra de los créditos. El primer trato, para incentivar que los bancos ingresaran al negocio, porque se planteaba que la tasa de interés con la cual los bancos podían acceder iba a ser del 5,8% de tasa de interés anual. Algunos recordarán, ¿cierto?, que fue una de las rebajas que realizó, ¿cierto?, el gobierno Sebastián Piñera en la anualización del 2011, que pasa de ese 5,8% de tasa de interés anual a un 2%, ¿ya?, como una forma de mejorar, ¿cierto?, las condiciones de este alumno consumidor en relación al acceso al crédito. A la banca no le bastaba esa tasa de interés, sino que además necesitaba, ¿cierto?, un subsidio más, que es el sobreprecio. Es decir, del monto total de crédito que entregan, ¿cierto?, la banca a los estudiantes y a las instituciones de educación superior, sería añadir un sobreprecio del 6%. Entonces tenemos dos pideos, dos subsidios. La recompra de crédito iba a ser del 5%, y un sobreprecio de lo mismo, o recarga, iba a ser del 6%. De esa forma, junto, ojo, a la tasa de interés anual que los estudiantes debían pagar por tener un crédito universitario, ¿cierto?, se redondea el negocio. Este negocio se redondea tanto para la banca, como para la institución de educación superior, ¿ya? Es un negocio para el mercado universitario, y es un negocio para el sector financiero, ¿ya? No es solamente un negocio para la banca. Eso hay que tener mucho ojo, porque, de hecho, el CARE está íntimamente relacionado con el crecimiento de la matrícula espectacular, que se vive entre el 2005 y el 2015, ¿ya? Más que se duplica la matrícula. Si para el 2005 habían 600.000 estudiantes APROPS, para el 2015 ya hay 1,2 millones, ¿ya? El 70% del crecimiento de esa matrícula, ¿ya?, se debe a instituciones en las cuales aumentó el CARE de forma extraordinaria, ¿ya? Solo para darle algunas cifras. La entrega del crédito CARE, ¿ya?, se concentra en 20 instituciones de educación superior, ¿ya? Cerca del 67% de los recursos totales de entrega del CARE, ¿ya?, que se entregaron del CARE entre 2006 y 2015, lo concentra en 20 instituciones, ¿ya?, el CARE, ¿cierto?, es asociado principalmente a lo que es la Universidad de las Américas, la Universidad Antes Bello, la Universidad Viña del Mar, y el IPIF, ¿ya? Estamos hablando, ojo, para dimensionar un poco qué significó el CARE en términos de negocio para la institución de educación superior. Ya vamos a llegar a los bancos. Están acá descritos quienes se llevan, ¿cierto?, la gran parte de la torta. Pero, en la institución de educación superior, por ejemplo, el Grupo Lowred, tenía una matrícula para el 2005, ¿ya?, de 56.000 estudiantes. Para el 2015, es de 176.000 estudiantes, lo que significa un aumento de matrícula de 120.000, ¿ya?, y por lo tanto, una relación porcentual de 212%. No sé si se entiende, ¿cierto?, entre el 2005 y el 2015, comienza el CARE, ¿cierto? Al comenzar el CARE, lo que hace es beneficiar a 20 instituciones que representan cerca del 67% de los recursos totales entregados por el CARE, y que además explica el 70% de la matrícula total que existe en ese periodo. Es decir, está correlacionado el aumento de CARE con el aumento de la matrícula. Pero ese aumento de la matrícula está concentrado solo en alguna institución. Por lo tanto, hay un beneficio directo solo a 4 grupos económicos, de los cuales están asociados a 20 instituciones, todas privadas, evidentemente. Otro grupo, INACA, el grupo INACA. Tenemos una matrícula del 2005 de 38.000 estudiantes, para el 2015 es de 123.000 estudiantes, lo que implica un aumento de 221%, ¿ya? Si uno mira en relación, ¿cierto?, al grupo, por ejemplo, Pontificia Universidad Católica, Universidad Tradicional del Consejo Rectore, no estatal, ¿cierto?, tenemos que su crecimiento de la matrícula es de 143% entre el 2005 y el 2015. Y así ustedes pueden revisar, ¿cierto?, en el informe, institución por institución, cuánto le ha afectado, ¿cierto?, o beneficiado el aumento de la matrícula. Estamos hablando, acá hay demanda cautiva para esta institución de educación superior. Estamos hablando de que este es un negocio seguro, no tiene pérdidas, ¿ya?, es decir, el grupo LOGRE, el grupo Santo Tomás, el grupo INACA, el grupo Pontificia Universidad Católica, ¿cierto?, más universidades investigadas por el lucro, como la Universidad San Sebastián, como la Universidad Autónoma, como la de Desarrollo, como la SEG, como la UNIA, ¿cierto?, se ven beneficiados en el negocio de capturar, ¿cierto?, matrícula que va a estar financiada por los bancos, que a su vez van a estar asegurados por el subsidio que tenga el Estado. Ese es un poco el circuito. Mientras, los hogares que están abajo, o los estudiantes que están endeudados, ¿cierto?, están como si estuvieran en cualquier crédito. Si se demoran, aumentan la tasa de interés. Porque, ojo, el 2% de la rebaja que genera el gobierno que viene al 5,8%, el 2% de la tasa de interés anual, ¿cierto?, eso vale solo si el alumno no cae en mora. Si el alumno no cae en mora, la tasa de interés vuelve al 5,8%, y comienza, ¿cierto?, el castigo que genera el banco como cualquier cliente, como cualquier crédito de consumo, como cualquier crédito del mercado, ¿ya? Pero sin embargo, por arriba, los montos de transacción entre el banco, el Estado, las instituciones de educación superior son enormes. Acá hay un ejemplo. Entre 2006 y 2015, en total, se han entregado 3,44 billones, que son millones de billones de pesos, ¿cierto?, por concepto de CAE. Los bancos han entregado todo ese monto, ¿cierto?, entre el 2006 y el 2015. 3,44 millones de millones de pesos, de los cuales el fisco ya ha comprado el 48% del total de los créditos que se han otorgado. Recordemos que el plan inicial era del 25%. El fisco ya lleva el 48% de los créditos comprados. Recordemos que el sobreprecio era del 6%, el sobreprecio efectivo, ¿cierto?, que ha pagado, ¿cierto?, el fisco es de un 27,4%. Muy superior al sobreprecio del 6%, así como muy superior al 25% de la compra de créditos. ¿Ya? ¿Ya? Para quien no sabe como funciona el CAE, ¿ya? El CAE son créditos, ¿cierto?, que un estudiante, por medio de la comisión ingresa, ¿cierto?, la comisión ingresa, se genera, ¿cierto?, un perfil del estudiante, el cual, según cierto requisito, ¿cierto?, se le entrega o no el CAE. si se la entrega y cae se da una cartera de créditos anual de las personas que postulan, que son beneficiadas por el crédito y los bancos ofrecen, se visitan y los bancos ofrecen condiciones ¿cuáles son las condiciones? el porcentaje de la recompra de crédito y el sobrepeso que se va a pagar es decir si funcionara esto como una mera lógica económica del mercado deberíamos haber visto que la competencia por estos recursos debería haber generado que la recompra de crédito fuera menor y que el sobrepeso fuera menor pero lo que ocurre con la licitación es que las condiciones iniciales aumentan en relación a subsidios que se realiza la banca por extremos por lo tanto el negocio de licitar lo que hizo fue aumentar el costo adecuado para poder sostener aquello eso es bastante importante tenerlo en consideración luego acá tenemos el 2006 ya ya finalmente la última cifra del 2016 que tenemos con las proyecciones para la ejecución presupuestaria anual para lo que es el sistema de educación superior tenemos que cae para el 2006 representar el 2,4% de la partida presupuestaria anual de la educación superior para el 2016 ya estamos hablando que corresponde al 35% de la partida presupuestaria la expusión inicial de implementar el CAE guardaba relación con la falta de presupuesto del Estado para poder financiar la expansión de la matrícula lo que estamos viendo en la actualidad es que el ítem más relevante de gasto del sistema de educación superior en su partida anual corresponde justamente al CAE con los sobreprecios y con la recompra de créditos que se pagamos para asociar a la banca por lo tanto estamos hablando de que aquí hay un traspaso directo de fondos estatales a grandes grupos económicos ¿cierto? intermediados por la banca pero que medimos nada más del 40% del interés tributario estamos hablando de que somos todos nosotros los que aparte de estar endeudados productos ¿cierto? de la fiscal estamos además financiando vía recursos públicos, fiscales ¿cierto? el negocio a la banca que el sistema de educación superior entonces suena por todos lados algo como un nacional no se entiende económicamente el hecho de que la banca ¿cierto? esté siendo subvencionada a tal grado que todos estos recursos que se entregan que en la actualidad corresponden a 610.000 millones de pesos eso es lo que eso es lo que expresa el 35% de la partida anual que cae 610.000 millones de pesos que el Estado proyecta que va a gastar tanto en recompra de créditos como el sobreprecio entonces veíamos como un breve resumen el aumento de la matrícula correlacionada con el aumento del CAE en 20 instituciones 4 grupos económicos específicos del sistema de educación superior solo 5 bancos se llevan el 95% del crédito total que se entregan por concepto de CAE en tanto también hay una acumulación en pequeños grupos de bancos y que crece además la partida presupuestaria en la cual el Estado gasta en este negocio para solucionar los bancos y mantener el CAE en alto y acá vemos que a su vez el CAE está correlacionado con el crecimiento del número de deudores y con el monto de la deuda a su vez entonces acá tenemos el dato entre 2010 y el 2015 y vemos como en el 2010 había algo así como 200.000 estudiantes endeudados número de deudores la actualidad ya corresponde para septiembre de 2015 a algo así como 700.000 estudiantes endeudados el monto total de lo que aumenta la deuda de millones de pesos entre 2010 que en el 2015 el 85% de eso lo explica el CAE entonces cuando uno hace ya el repaso de esto lo que está diciendo es que el sistema de educación superior se expande endeudándolo al estudiante esa es una conclusión muy simple que se logra a partir de esto generando ganancias de dinero a la banca y demanda colectiva a la institución de educación superior y acá un poco algunos ejemplos de los bancos que están comprometidos con el tema del CAE y algunos datos sobre el monto en el recargo y en la recompra para que vean que ese promedio del 48% de recompra de créditos y ese 27,4% de recargo sobre esos monto de los créditos tiene diferenciación en su interior acá llama profundamente la atención por ejemplo el banco BCI si se fijan en el porcentaje de recargo en la última columna el porcentaje de recargo es el sobreprecio sobre el monto del crédito total que entrega el banco es del 55,5% o sea las condiciones sobre las cuales negocia el BCI con el Estado son bastante favorables para su negocio uno se preguntaría ¿por qué el 55%? ¿no era un 6% original? ¿cómo fue la base de licitación para concurrir al hecho de que un 6% original pasé a un 55%? otro ejemplo de recompra ahora de crédito tenemos que Scotia Bank con Banca y Daú reciben más del 50% de la recompra de crédito en algunos casos el Estado no espera ni un año para ya empezar a recomprar créditos es decir los alumnos no han tenido ni en mora los alumnos no dejan ni pagar los alumnos ni siquiera llevan 18 meses de ingreso y el Estado ya está recomprando crédito a la banca eso incluso viola las condiciones iniciales de mercado que se habían establecido para estelar el cargo acá nosotros no nos metimos en todas las discrepancias legales que pueden haber en relación a esto hay varias cosas que personas sobre todo la organización de deuda educativa tiene bien mapeado lo que ocurre en la minucia de cierto exceso que ocurre ya con la relación personal con un deudor grandil con los bancos entonces acá tenemos el primer panorama luego ¿qué institución de educación superior se ve beneficiada con esta recompra de crédito? que tampoco es un obtenio también hay instituciones que se ven más beneficiadas que otras también hay una pregunta abierta ahí ¿por qué una y no otra? tenemos de mayor a menor en términos de porcentaje recompra de créditos a la universidad autónoma investigada por lucro donde el porcentaje de recompra de crédito equivale al 67,3% del total de créditos recibidos siempre recordemos que acá hay un 25% del sistema original y siempre recordemos que sigue operando una tasa de interés normal para los deudores por lo tanto sigue operando arriba en el negocio entre banco y Estado independientemente del negocio que el banco ya tiene con las personas deudadas tenemos Universidad de la América también investigada de Grupo Laurel con 63,4% tenemos Inacap con un 49% ¿cierto? en fin y los que menos tienen por más acercas a las condiciones originales Centro de Información Técnica Santo Tomás con un 25,1% lo que es interesante es ver la realidad y los excesos de los cuales incurren la recompra de créditos en un gran porcentaje de instituciones de educación superior lo mismo acá si tenemos a las 20 que más ¿cierto? que más recompra de créditos tienen tenemos este enorme Estado que parte con la Universidad de Inisterra que con un 60% de recompra de créditos tenemos Universidades con la línea del mar Universidad de Desarrollo nuevamente Universidad de la América Universidad de la Dominicana de Ciencia y Tecnología una de las primeras universidades privadas que hay en el país etc también hay grupos económicos que están asociados al grupo Lado el grupo Santo Tomás al grupo con la Universidad Católica entonces un poco lo que intentamos hacer acá era dibujar ese negocio dibujar el negocio entre Estado Banca y Sistema de Educación Superior relacionarlo con el crecimiento de la matrícula y relacionarlo con el crecimiento de la deuda pero también quisimos saber cómo eran los hogares que tenían el CAE cuáles son las condiciones de los hogares que de los estudiantes sus hogares que tienen el crédito con la venda del Estado entonces estos son están certificados por quintiles de ingreso quintiles de más bajo ingreso al de más alto ingreso y lo que hicimos fue utilizar la encuesta CACEN que tiene la pregunta sobre quién tiene el crédito quién tiene el CAE también quién tiene otros créditos de educación superior ¿cierto? y quisimos ver hasta dónde es importante un poco el subsidio a la demanda que se genera ¿ya? piensen que la papa naranja que está a la derecha es quienes están estudiando ¿ya? el porcentaje de todos los estudiantes que están estudiando en la actualidad según CACEN 2013 ¿cierto? y que tienen o no algún tipo de crédito ese porcentaje de allá son los que no tienen ni crédito ni beca obviamente a mayor ingreso ese porcentaje va a aumentar ¿sí? esa lógica está correcta el 27% de los estudiantes del quintil de más bajo ingreso no tienen ni crédito ni beca así sería el 32% del quintil de los estudiantes ¿cierto? de más bajo ingreso no tienen ni crédito ni beca y así ¿cierto? lo que interesante debe estar acá es que si uno tiene un crédito de educación superior no CAE por o de la misma universidad cualquiera ¿cierto? tiene más probabilidad de a su vez tener una beca estos créditos no CAE universitario solo y estos créditos no CAE universitario con beca ¿se fijan? ¿cierto? son similares los porcentajes en todos los quintiles pero el CAE tiene una particularidad quien tiene CAE tiene mayor probabilidad de solo tener CAE y ya no tener beca ni ningún otro apoyo ¿ya? si se fijan esta mano verde indica solo CAE CAE sin beca ¿ya? y como podrán ver es importante hasta el quintil 4 es decir es bastante transversal solo en el quintil 5 el CAE deja de ser relevante como una forma de financiamiento para los hogares para los estudiantes que están estudiando en esos hogares ¿ya? entonces eso es como una primera idea quienes reciben hogares o sea quienes reciben el CAE en los hogares de bajo ingreso generalmente solo van a recibir CAE luego si uno lo relaciona con datos laborales es decir cuál es la presión económica que tienen los estudiantes para el CAE ¿cierto? nos encontramos también con ciertos patrones interesantes esta es la disposición ¿cierto? los tipos de hogares de los estudiantes que estudian en ese minuto entonces tenemos la mano azul hogares que solamente tienen ocupados en su interior todos trabajan ¿verdad? no hay un desocupado no hay un activo todo en el hogar trabaja ¿ya? y nos damos cuenta que los hogares que no tienen ni crédito ni beca es lógico también ¿cierto? tienen mayor porcentaje de hogares que todo trabaja ¿sí? es decir a mayor nivel de producción remunerada pero si uno mira los hogares con CAE o los estudiantes que tienen CAE ya nos damos cuenta que la proporción es menor ¿ya? solamente el 42% de los hogares de los estudiantes que tienen CAE todos trabajan y de hecho un 8,6% de esos hogares no producen ingresos son solo desocupados o son inactivos versus el 4,3% de hogares que no tienen ni crédito ni beca ¿ya? por lo tanto estamos hablando que el CAE tiene una situación en relación a la composición sí ¿no? 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 ah ya hay que ir más perfecto ocupado es todo aquel que trabajó una hora la semana de referencia y recibió recibió un dinero en cada una especie por aquello es el empleado el ocupado el que trabaja ¿sí? está claro el desocupado es aquel que presiona por trabajar pero no está trabajando la definición es bastante estricta son todos aquellos que no trabajaron la semana de referencia pero han buscado trabajo las últimas 4 semanas y comenzarán a trabajar los próximos 15 días ¿ya? y el inactivo no es ni ocupado ni desocupado está fuera del mercado laboral es fuera de la actividad del mercado laboral ¿ya? entonces cuando uno dice hay solo desocupados o son inactivos no hay producción de ingresos ¿sí? y cuando hay solo ocupados tampoco quiere decir que su ingreso sea muy bueno ¿cierto? luego vamos a ver datos de ingresos pero lo relevante de la idea de acá este gráfico uno que hay menor proporción o sea de los estudiantes que tienen CAE hay menor proporción de hogares donde todos son ocupados y una gran proporción de hogares donde nadie produce ingresos es una idea más simple que puede tener acá baja la media ¿cierto? de los ingresos totales de un trabajo per cápita del hogar son de 326 mil pesos los que tienen CAE es de los 139 mil pesos los que tienen solo VEGA 333 mil y sin pedido ni VEGA 436 mil ¿qué es lo que uno concluye? que quienes son estudiantes y trabajan y están y tienen el CAE los ingresos del trabajo de esa persona son más bajos que el resto de los estudiantes por lo tanto ese estudiante con CAE requiere con más urgencia producir ingresos que el resto de los estudiantes eso es lo que uno cogea acá ¿ya? entonces menor proporción de ocupados ¿cierto? y bajo ingresos medios del trabajo luego estos solo estudiantes ¿cierto? los que tienen CAE tienen mayor tasa de desocupación por lo tanto tienen mayor necesidad de presionar el mercado laboral y cuando están trabajando tienen menor promedio de ingresos en la ocupación principal los que tienen CAE ¿cierto? ganan mucho menos que quien tiene crédito de educación superior no CAE quien tiene solo VEGA sin crédito ni VEGA y es el total de ocupados estudiantes por lo tanto provienen de hogares de bajos ingresos cuando entran a trabajar perciben el promedio menor de ingresos y a su vez tienen mayor necesidad de ser activos en el mercado laboral porque provienen de hogares donde el terreno mayor ya no es activo por lo tanto tienen una presión material importante al momento de postular al mismo hogar y una presión ahí y luego una vez visto ese panorama calcular cuánto de ese crédito mensual que reciben por CAE corresponde al ingreso del hogar ¿cierto? es decir cuánto es la carga financiera que el impone CAE al hogar del estudiante ¿ya? y acá la cosa se vuelve un poco dramática y da cuenta un poco del problema ¿ya? cuando uno reúne los datos anteriores en los cuales dice aumento de matrícula aumento de la ganancia de la banca demanda cautiva de la institución de educación superior grandes montos del estado entregando ¿cierto? a los bancos acá vemos el hoyo que queda en los hogares quienes sostienen un poco la base de todos esos negocios de grandes números que se mueven por arriba ¿cierto? es un hogar que por ejemplo si uno observa el que incripe más bajo ingreso y calcula cuánto pesa el TEC o mensual de CAE en los ingresos totales del hogar totales del hogar no solo el precio del trabajo y son totales corresponde al 92% por lo tanto se come todo el ingreso mensual todo el presupuesto mensual en cada hogar de bajo ingreso se los come ¿ya? resulta imposible para un hogar de bajo ingreso sostener ¿cierto? el pago mensual de los créditos que involucra el CAE por lo tanto la morosidad ¿cierto? es altamente probable ¿ya? altamente probable ¿ya? y por lo tanto el banco la banca en general percibe un doble beneficio el beneficio que sucio a la demanda el general Estado y a su vez el beneficio de castigar crediticiamente financieramente al doctor ¿ya? se escuchan casos de embargos se escuchan casos de ciertas personas que pierden sus bienes se escuchan casos de acosos por llamadas telefónicas a doctores ¿cierto? de CAE etcétera entonces un poco con esto con esto finalizo ¿cierto? para cerrar un poco y dejar la idea más redonda ¿ya? el CAE comienza ¿cierto? con una suerte de diagnóstico de restricción presupuestaria ¿ya? no hay el Estado no tiene dinero suficiente para poder financiar una extensión de la matrícula en un caso superior para ello se inventa un negocio para la banca ¿cierto? y se asegura ¿cierto? el pago de las mensualidades a la institución de educación superior la forma en la cual ello ocurre ¿cierto? rompe el impacto inicial de un 25% de recompra de créditos y un 6% de recarga hasta el minuto entre 2006 y 2015 el Estado ya ha comprado casi la mitad de los 3,44 millones de créditos entregados por la banca así como ha pagado en promedio un recargo de 27,4% hay bancos como el BCI que se han visto beneficiados con un 55% de esta recompra ¿ya? y además ha expandido casi al doble de hecho más que el doble la matrícula de educación superior aumentando también más que el doble el número de estudiantes deudados a su vez estos estudiantes deudados vienen de hogares bastante precarios ¿cierto? con muy mal disección laboral con bajos ingresos de la familia y que a su vez ellos mismos producen bajos ingresos cuando intentan ayudar a esos hogares según como mismo la cifra y a su vez la carga financiera que implica el cargo de esos hogares hace imposible o casi imposible ¿cierto? que los estudiantes se mantengan ¿cierto? al día con ese pago por lo tanto en conclusión genera seguridad financiera para los bancos y para la institución de educación superior genera una inestabilidad y inseguridad financiera para los hogares por lo tanto el CAE no es un beneficio el CAE no es una política pública asociada a un sistema de seguridad social el CAE es simplemente ¿cierto? una captura de deuda una captura de disciplina ¿cierto? porque los de ustedes tienen que pensar en que son estudiantes que van a recién ingresar a producir ingresos en el mercado laboral por lo tanto ingresan con números rojos ese ingreso con números rojos evidentemente disciplina disciplina yo no me voy a estar cambiando el trabajo cada rato buscando mejores condiciones de trabajo porque tengo que pagar el crédito yo no voy a estar ¿cierto? organizándome colectivamente poniendo en peligro ¿cierto? mi producción de ingresos porque estoy endeudado ¿cierto? es decir condiciona una serie de aspectos reproductivos de la vida de ese estudiante por lo tanto una cuestión que recurra en el tiempo y no solamente guarda la relación por el mantenimiento del cargo así que eso todo lo que voy a dejar y muchas gracias por la atención tenemos un poco tiempo pero vamos a dejar una pregunta ¿le gusta en casa si alguien tiene alguna duda o comentario? disculpa cuando tú hablas de recompra significa que el Estado compra la deuda y ella se hace cargando la deuda o la recompra la recompra de créditos es un porcentaje del total de los créditos que el banco ya entregó ya que el Estado compra ese porcentaje de créditos por darte un ejemplo el Banco Estado ¿cierto? entrega a la Universidad Católica 100 créditos el Banco el Estado le está comprando en este minuto 50 créditos es decir 50 deudas tú eres un crédito ¿cierto? otra persona es solo crédito en el fondo esas son las carteras que el Estado compra entonces le compra tu crédito le compra el crédito de tu compañero al lado y eso sería la recompra del crédito lo que él hizo sobre el precio ya es el monto no el número de créditos entonces si yo entregue 100 millones de pesos yo les voy a pasar 125 millones de pesos como andaba independiente que te compré la mitad del crédito no sé si se me quedan ¿sí? vale vale ¿pero el estudiante sigue con la deuda? es que hay pregunta está 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 ¿cuál? ¿cuál? yo puedo relacionar con lo que me gustó el señor que cuando uno hace una recompra es quitar la deuda al deudor o simplemente se paga lo mismo como el doble por decirlo así ya eso es súper importante porque ahí ocurre como una suerte de doble cargo o sea una doble ganancia para el banco por decirlo así ¿por qué? porque el tema de la recompra ya es porque el estado es a pari ¿cierto? entonces el estudiante luego de 18 meses de ingresado debe comenzar a pagar el crédito con un sope máximo de 10% de su remuneración mensual esas son las condiciones luego de eso el estado compromete un porcentaje ¿cierto? de esos créditos a a pagarlo al banco independientemente de lo que el banco logre con el deudor ¿ya? en el fondo el subsidio que hace el estado no es para salvar al estudiante es para asegurar el negocio del banco de esa forma el banco no se retire pero puede seguir todos los procesos de cobranza puede seguir todo o sea el deudor va a continuar ¿el banco perente para ganar todo el estudiante que estaba siguiendo el doctor para no seguir pagando el interés lógico? hay varias formas más lógicas de hacer esto de hecho ¿por qué pasar plata a los bancos? ¿por qué el 35% del presupuesto no se pasa directamente a instituciones ¿cierto? de educación superior y con algún tipo de criterio digamos o sea toda la discusión de la actividad del crecimiento de la educación en definitiva debería llevarnos ¿cierto? a cuestionar la irracionalidad no solo desde el punto de vista de derechos sociales que uno podría plantear políticamente sino que también desde el punto de vista de eficiencia económica del gasto estatal ¿ya? que acá se está se está desbordando se está yendo a grupos económicos que quieren asegurar un negocio en el caso particular de la Universidad de Chile ¿cómo es la recompra de crédito? o sea ¿qué porcentaje hay? las universidades públicas reciben otro tipo de financiamiento entonces hay deudores de crédito universitario ciertos fondos solidarios etcétera pero de CAE obviamente tal no de hecho lo interesante es cómo el CAE hace que la matrícula pública sea un apéndice del total de la matrícula de educación superior el CAE permitió que la matrícula de educación pública llegara solamente al 15% y todo el evento es matrícula privada por lo tanto ¿cómo repite el asunto desde ese punto de vista? lo que hace acobalar a venirse en público hola mi nombre es la matrícula soy deudora acá yo cuando recibí mi tesis pasaron la aproximada 25 meses y me llamaron porque le dieron 4 meses y nunca me informó nada y yo digo pero ¿qué sucede? fui a banco tuve que pagar muchas deudas porque además no accedí al beneficio del 2% después por ejemplo yo quede sin trabajo no puede seguir pagando un día llega a la casa de mi mamá una carta de asesoría jurídica que tengo una demanda no estoy informada de nada me informó ingresé al Poder Judicial no entendí nada de la demanda que estoy asesorando por una hoja y estoy a punto de ser un oficinado por un embate que el banco no me da la posibilidad de pagar cuatro trazadas que no son más de 500.000 pesos me está pidiendo que yo pague 7.223.000 pesos y si no van a embargar el domicilio es súper complicado el tema tengo cuatro días no hay mayor información porque es una de las generaciones que primer cae el 2007-2008 no recuerdo bien donde lo aprendieron que no pasaba nada ahí está ahí está así es de hecho no sé si tú te has comunicado con deuda educativa o estás ahí no sé de hecho el viernes a mí pasó todo esto el viernes y me comuniqué con Juan Pablo el lunes porque no han contratado mi desesperación no han contratado con un cartabogado que a veces acabo le iré a negociar la deuda entonces usted como por el 100% participando viniendo los foros porque creo que es un tema donde parte de la ignorancia también que nos quiere exactamente un poco yo mencionaba en la presentación que esto está durante el número o los cartazos de dinero de Estado bancas de educación superior esconden ciertas prácticas irregulares que se hacen que tienen los bancos con los mismos estudiantes en total y ahí poco yo no sé desde educativa ellos tienen pacacidades pueden reunir firmas pueden hacer demandas colectivas hay formas que ahí se pueden digamos utilizar para en esta etapa protegirse de cierta forma del banco pero es una cuestión que incentiva de hecho la vitalidad del cobro bancario pero es casi muy 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 rico ¿cuál es el contacto de estudiantes de la política pública si tienen este riesgo o no de la ¿cuál es el el a ver hay otras formas pero nosotros no no tenemos el dato de las universidades públicas porque lo que hicimos fue explotar lo que es la artícula privada que concentra más del 80% de todos los créditos digamos de estos y insisto dentro de las cuales solo 20 instituciones concentra de 70 entonces el sistema acá es más bien excepto que las universidades públicas no participan tanto del sistema acá sino que más bien tienen otras formas de endeudarse y otras formas de financiar también directos a social social de demanda de todas formas pero claro esto está concentrado no en un 100% en un 90% en la educación superior oye en términos como el banco si el banco es uno cuando se toma un crédito el aval es el Estado el banco tiene derecho a hacer lo que hizo con la compañera acá pedirle a la esposa que el aval es el Estado ¿qué pasa? claro es que lo de aparte del Estado es este punto ¿cierto? de la recompra de crédito y peso sobre peso el Estado en el fondo es aval no del deudor es un aval del acreedor ¿ya? ese es una es la que plantea estudios ¿cierto? es en definitiva yo aseguro que la banca ingresa por eso soy aval pero no aseguro que si mi estudiante no paga que si se edita al principio ¿no? se habló de después de 10 años esto se borra en fin hay varias ¿cierto? habían varias promesas en ese minuto de hecho Quilera prometió sacar los bancos digamos de este bueno pero los bancos siguen siguen endeudando entonces el aval ahora el aval es subsidiar a este negocio ¿más preguntas? bueno bueno entonces algo de cierre te agradezco a Alessander la fundación que hayan sistematizado toda esta información y ahora nos queda tratar de utilizarla de alguna manera tratar de utilizar también toda esta indignación de que toda esta situación ha generado se vienen varias movilizaciones al menos impulsadas por los estudiantes tenemos marcha del 11 también viene lo del 21 de mayo y todo eso y tratemos de bueno usar toda esta fuerza y toda esta información nueva en movilización y que nos llegue solamente a los estudiantes ya vemos que esto ya traspasa a nuestro mundo sino que hoy día tenemos regresados que también están sufriendo las consecuencias de este sistema los primeros que lo están sufriendo así que eso la invitación es a movilizarse en esta fecha tratar de convocar a más personas nosotros estudiantes para que seamos nosotros al final los que decidamos el futuro del país en general así que la invitación de este sistema de la comunidad y que nos llegue a la comunidad de la comunidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.